Hola chavales, muy buenísimas tardes, bienvenidos un día más a nuestro pedazo de mega super canal ¿Qué tal estáis chicos? Espero que divinos de la muerte Bueno chicos, tenemos hoy un nuevo vídeo de Piper, ¿vale? Que la última actualización, que se comentó la semana pasada, ¿vale? Le han hecho un rework, ¿vale? A Piper, ¿vale? Le salió Piper el nuevo skin, por así decirlo, en la tienda justamente Me salió al día siguiente de la actualización, ¿vale? Me compré la nueva skin, más aparte como veis le han hecho un pequeño rework Un poquito, bueno, enseñando sus nuevos diseños y tal O sea que está bastante guay, me mola mogollón Así que nada chicos, vamos a hacer como hicimos con la skin de Tara Vamos a jugar con ella, vamos a probar a ver que Tara Un par de partiditas, un par de copitas Así que nada chicos, espero vuestros comentarios Espero vuestro pedazo de like Y vamos a darle caña Bueno chicos, vamos a darle caña como hemos dicho Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a probar aquí en supervivencia En vórtice desértico Objetivo, pues unas copitas que siempre vienen bien ¿Vale? El centro imagino que estará chetadito de bulls De primos y de... Manu, el autoataque, el autoataque Me acaban de hacer, intentar hacer un bukake Vale, yo me voy de aquí ¡Fua! Madre mía, esto estaba rodeado de pipers Aquí ha habido un pat, 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 pat Por todos los lados Madre mía, como me han puesto A ver, yo sí que es verdad que no soy un arte con pipers ¿Vale? Pero, ostras O sea, creo que no he visto tantas pipers Yo jugando En mi vida Por favor Por favor Madre mía Vale, tenemos por ahí un león Vale, vamos a aguantar un poquito Vale, vamos a aguantar un poquito Vamos a tranquilizarnos ¿Vale? Porque vamos con piper Vale, no es que sea un brawler Muy, muy de ataque ¿Vale? Pero bueno Vamos a intentar jugar un poquito con cabeza ¿Vale? O sea, ya cuando estás a nivel de 500 copas La gente ya juega con un poquito más de cautela Ya el 70% del juego es camper Ah, hay un primo ahí Madre mía Madre mía De mi corazón, ¿eh? Madre mía Qué tilteada Por favor Vale, chicos Vale, chicos Vamos a centrarnos Vamos a centrarnos Porque ya Ya esto ya se salta de madre O sea Esto ya se salta de madre ¿Vale? Vamos a dar una partida más A ver, que no llevemos la estelar Porque Ostras, tío Pedrín, ¿eh? ¿Vale? ¿Vale? Vale, que no llevemos la estelar ¿Vale? Mira, me encanta La skin nueva de De beat Me han ascendido ¡Qué bien! A ver, muy bien, muy bien, no estamos Vale ¡Ole! A ver, ha sido un poco fácil, ha sido un poco rastrero, ¿vale? Básicamente porque, bueno Ha sido un poco ahí en plan Taca, 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 taca Pero bueno, no está mal, 10 copitas Nos recuperamos un poquito Ya te digo, es que a ver A ver, yo es que con Piper no es que sea una estrella ¿Vale? Pero más o menos Fua, hacía un montón, es que nos han fusilado Es que las primeras partidas nos han fusilado Pero relativamente, bueno chicos Básicamente el objetivo del vídeo era enseñaros la nueva skin De Piper El reward que le han hecho ¿Vale? A mí personalmente me gusta más la rosita que la azul ¿Vale? Me gusta muchísimo más Así que nada más chicos Vamos a seguir probando un poquito, subiendo copitas Ahora con el nuevo balance que han hecho, que han cambiado los rangos Y nada más chicos Espero que os guste el vídeo Un buen like Se agradece y que yo lo vea Y sin nada más chicos Como siempre os digo No os perdáis Que nos vemos en el próximo vídeo En el canal de TitoLordsacram Hasta luego